Para ti, ¿qué significa ser fit? Disfrutar comiendo sano antes que pelearte con las comidas. No querer verte como alguien más, sino más saludable. O adaptar tu rutina de ejercicios a tu rutina en casa. Ahora ser fit es cuidarte para cambiar las reglas. Muy pronto, prepárate para descubrir tu lado fit.